Y 18 todavía queda lluvia ligera, otras zonas tranquilas, poca solamente nubosidad, sin embargo todavía queda lluvia, quedan algunas horas aún. 53 a esta hora, 100% en punto de saturación, la humedad, los vientos ingresando a 9 millas por hora. Tenemos alertas que son las mismas de ayer, esto no ha cambiado, continúa tiempo invernal hacia zonas del oeste, todo lo verde, condiciones también invernales para nuestra área, especialmente el norte de New Jersey hasta el mediodía, especialmente la zona oeste, y lo que está en gris es neblina densa, esto también ha causado retrasos en los aeropuertos. La visibilidad ha sido reducida a cero en gran parte de nuestra área, especialmente de la ciudad hacia la costa este, mientras que en el interior de 3 a 6 hay más de 5 horas de retraso debido a la lluvia, falta de visibilidad, además de la neblina, es una combinación de muchos elementos, más de 5 horas de retraso para JFK, más de 2 horas para Newark, igualmente más de 2 horas y media para La Guardia. Actualmente las temperaturas increíbles, estos números en el medio, en mediados de enero, 63 como máximas, área metropolitana de 49 a 54. El cambio ha sido hasta de 20 grados por encima de las temperaturas que teníamos ayer, y este cambio, este descenso va a ser al revés mañana, vamos a tener un factor de sensación, 40 grados de diferencia en descenso, frío intenso se acerca hacia nuestra área. La lluvia, como dije, tenemos un descanso a esta hora, pero todavía falta una nueva banda a eso de las 8 de la noche, y otra nuevamente fuerte, muy fuerte, se van a sentir relámpagos, se van a sentir también fuertes vientos a eso de las 3, 4 de la mañana. Sin embargo, tempranito en la mañana esa lluvia sale, el hielo termina, también problemas de congelación, y la nieve se hace a zonas del norte de Nueva York, y nosotros más bien tendremos sol en horas de la tarde. Así que empieza gris en la mañana, temperaturas en 46, luego el domingo también sumamente congelante, apenas en los 20, así que ese descenso viene pero intenso y viene con fuerza. Mañana, 46, un día que empieza gris, mejor en horas de la tarde, aquí el pronóstico extendido, aquí lo vemos, temperaturas de 73 a los 12, mañana en la noche, 40 grados de diferencia, y luego los próximos días, el domingo, será el día más lindo del fin de semana, montaña rusa en temperaturas. Se lo ocurre el día de mañana, así es. Gracias, Lili. Bueno, la unidad 41 y el 41 a tu lado llegan hoy hasta...